Que bueno me siento aquí, con el cura que es mi hermano, con esta gente tan bella, que hoy son un caudal humano. Dios un día me dio un hijo, y al otro día me quita, pero me ha dado el regalo de tener a campanita. Yo no sé si es un regalo de tener a campanita, mas respete el reloj que te, yo me llamo es lamparita. Es que un lazus en la vida, cualquiera puede tener, porque a cualquiera trastorna, estos labios de mujer. Yo mañana si me voy, porque tengo que estudiar, mas yo estaré siempre lista, si me vuelves a invitar. Me deja la dirección, que yo voy a donde sea, y acabo el bachillerato, yo le ayudo a las tareas. Con mucho gusto con mi padre, te dejo la dirección, pero me mandaste que es para venirme en avión. Una mujer que yo amo, en un avión no se sube, pues yo le mando una alfombra, que se venga por las nubes. Mándame vos esa alfombra, para hacer el repentismo, me daría más que hacer, paz me traes cuerpos mismo. Esté tranquila mamita, eso es lo que me interesa, yo me vuelvo un aladino, para que usted sea mi princesa. A una mujer que quiero, no me hará perder la fe, así no tenga dinero, por ella yo me voy a pedir. Seguro te vas a pedir, y yo le pido a Jesús, si quieres te devolver, y a mi me mandas el bus. Yo me voy a pedir, y yo le pido a Jesús, yo me voy a pedir. Yo me voy a mandar, y sale, aquí es mi tierra bendita, si me para tiro vivo, yo voy con de la parita. No se preocupe compadre, para que vaya conmigo, esté tranquilo jurita, que si no pico es mi amigo. Yo me voy a mandar, y sale, acto muy sentimental, a una cama de quinceañera, y la vuelvo matrimonial.